Hola, hoy vamos a ver cómo añadir los widgets a la pantalla de la Oppo A57S. Para encontrar los widgets tenemos que sujetar la pantalla, de ese modo la editamos y entramos en widgets. Aquí tenemos muchísimos tipos de widgets. Bueno, y para añadir uno, ay perdona, tenemos que sujetarlo y elegir dónde lo queremos dejar. Bueno, aquí como podéis ver, tenemos varios widgets, cada uno tiene varias funciones. Primera es la que vemos, la hora, el día, el tiempo que hace, etcétera, eventos. Y la segunda función es que cuando pulsamos a un widget, en la mayoría de los casos lo pasa así, es que nos traslada a la aplicación que representa. Y es todo, muchas gracias por ver este vídeo.